Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Muna saludos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ya es oficial, Marguiu firma por el Chelsea para las siguientes 5 temporadas ¡Vamos a por ello! Pues bien, ya es oficial, Marguiu se marcha al Chelsea El conjunto Blue pagó su cláusula de rescisión de 6 millones de euros este lunes 1 de julio Y el canterano abandona al Barça tras 7 partidos en el primer equipo Era cuestión de horas y finalmente este lunes se ha hecho oficial Marguiu de 18 años deja al Barça y firma por el Chelsea Después de que el equipo Blue abonara su cláusula de rescisión de 6 millones de euros El conjunto de Stamford Bridge no se ha demorado y se hace con los servicios del canterano este 1 de julio En el primer día del mercado de traspasos veraniego Como sabemos, hoy se abre de manera oficial el mercado de fichajes veraniego de España Y de muchas ligas europeas La salida del futbolista de Gran Hoyers estaba al caer Y unas horas después de que el FC Barcelona oficializó su salida rumbo a Londres Yuya pasó a la edición bébica con el conjunto londinense la semana pasada Y firma un contrato para las próximas 5 temporadas Con opción a una más exactamente hasta el año 2030 Por estas cosas yo apoyo a Vito Roque A pesar de haber sido maltratado por Xavi A pesar de haber tenido pocas oportunidades A pesar de ser marginado en todos los partidos Ha seguido creyendo Y ha seguido luchando Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy No ha tirado la toalla Sigue luchando para cumplir su sueño De jugar en el Barça la próxima temporada Y ojo, no estoy criticando a Mark Yu para nada Está en su derecho elegir su propio destino Pero la gran diferencia entre Mark Yu y Vito Roque Es que Tigrinio sigue luchando para conseguir su sueño Y Mark Yu ha elegido el camino más fácil Que es obviamente de ganar más dinero Aunque en el fondo sabe que va a jugar menos De lo que ha hecho este año En nuestro querido Barça Ahí lo dejo Por cierto Jules Koundé ha cuajado un partidazo en Francia-Bélgica Fue una auténtica pesadilla para uno de los mejores Extremos izquierdos del mundo Jeremy Doku Y ha sido elegido MVP del partido que jugó esta tarde Francia contra Bélgica Y que terminó con la victoria mínima de los galos Sellando el pase a cuartos de la Euro La verdad es que no valoramos lo suficiente a Jules Koundé Seguimos con la actualidad de nuestro Barça Los nombres clave de la cumbre de eco Jorge Méndez Vamos a por ello Pues bien, cumbre de eco Méndez en Porto El director deportivo del Barça Se vio con el agente portugués En las últimas horas La presencia de eco en Portugal Desde el pasado jueves por la tarde Fue objeto de varias especulaciones Se relacionó el viaje del director deportivo del Barça Con las negociaciones con el Porto Por Mika Fai Algo que el propio Deco Quiso desmentir En su llegada a la ciudad lusa Al margen De si el ejecutivo culé Avanza o no en la posible venta de centrarse legades Un medio deportivo Un medio deportivo pudo confirmar que el uso brasileño se vio con Jorge Méndez en las últimas horas Para actualizar los varios casos abiertos que tiene en estos momentos El pasado viernes El pasado viernes Varias fuentes culés Informaron que Deco viajaba a Porto Para encarrilar la venta de Mika Fai Al conjunto portugués Sin embargo el director deportivo echó balones fuera al aterrizar y ser preguntado por un medio muy importante en Portugal Aseguró que se desplazó solo por motivos familiares y recordó que tiene familia en Porto Al margen de dicha cuestión Hay quien considera que dichas declaraciones son una estrategia para poder trabajar sin tanto ruido mediático Lo que si pudo confirmar un medio culé muy importante Es que la instancia del ejecutivo del Barça en Porto Sirvió entre otros asuntos Para mantener una reunión con el superagente portugués Jorge Méndez Representante de múltiples jugadores Azulgranas Aunque ni la realidad económica ni deportiva del Barcelona han cambiado mucho en las últimas semanas Son varias las carpetas abiertas entre las dos partes De entrada está por ver Si el club puede lograr una segunda cesión Tanto es de Joao Cancelo Como la de Joao Félix Además el futuro de Ansu Fati Está en el aire Ya que él quiere quedarse Pero la idea inicial del Barça Es que salga Traspasado Referente a Joao Cancelo y Joao Félix El Barça no va a ejercer la opción de otro año más de cesión de los dos portugueses Y referente a Ansu Fati va a ser traspasado en este mismo verano Es información no opinión Y por último y no menos importante El Barça debería cerrar la renovación de Guilherme Fernández en los próximos días Referente al crack canterano Guilherme Fernández ya está prácticamente cerrada su renovación También es información no opinión Al margen de dichas cuestiones Es probable que la influencia del superagente portugués Jorge Méndez En un sinfín de clubes Puede ser en un determinado momento Un aliado del Barça A la hora de intentar Concretar Traspasos y salidas Recordemos Que la relación que tiene actualmente Jorge Méndez Con nuestro Plessis y Dan Laporta Es extraordinaria Y ahora si vamos con el temazo principal Bombazo de última hora El Barça acaba de tomar Una decisión Que va a marcar Este mercado de fichajes veraniego Y es la siguiente Echar a Joao Félix Es decir No ejercer la opción de otro año más De cesión Del delantero portugués Que en mi opinión Está cuajando Una euro bastante mediocre Y atar el fichaje De uno de los mejores jugadores de la Eurocopa En los minutos Que ha jugado Que son pocos No son muchos Este jugador Que ya tiene el Barça Prácticamente Atado su fichaje Ya tiene totalmente cerrado El acuerdo con él Obviamente Falta negociar Falta negociar Con su club Pues en los minutos De la selección española Danio Olmo El Barça ya tiene totalmente cerrado El acuerdo con Danio Olmo Para las siguientes cinco temporadas El objetivo De Hansi Flick Es que Olmo Juegue como media punta No como extremo izquierdo Para esa posición Lo va a hacer naturalmente Nico Williams Y solamente falta Ponerse de acuerdo Su toalla club En Leipzig Alemán Para que Danio Olmo Sea nuevo jugador del Barça Para las siguientes Cinco campañas Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos